Las fechas van a estar, siempre estuvieron más cercanas al comienzo de febrero, este año están más tirando, creo que son todos los seminarios, lo que yo haría es, yo tengo que estudiar para la primera fecha, estuvimos charlando eso con los chicos del turno anterior, cuál es la fecha, no sé cuál es la fecha, vos tenés que pensar que vas a la primera, y lo peor que puede pasar es que si te falta, estás verde, ya está, una semana más, ajustás para la segunda. No hay que pensar en la segunda fecha. 13 y 20. Claro, 13 y 20. 13 y 20. Y porque son libres y tiene que ir un día anterior para rendir el choque. La inscripción es el 71 y el 7. Perfecto. ¿Después lo pasamos? ¿Lo marcamos? Sí. Dale. Me parece que es lo que habría que hacer, o sea, de aquí al 31 que vamos a hacer todas las clases, no van a estar en el día, porque es todos los días más, 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 pero bueno. Pero la idea es que hacer lo más que se pueda para llegar a la primera fecha. La primera fecha yo simpatizo, o sea, si me piden una opinión es donde va menos gente, eso es relativo, es suerte. Es suerte dependiendo de la persona que justo esté en ese momento y con el humor que esté la persona ese día, que significa que si fue en coche y le pusieron una multa, le pusieron el coche, le apoquearon, no sé, se la va a agarrar con vos. Y si le pasó algo lindo, va a probar a todos, o sea, no sé cuándo va a ocurrir eso. No, 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 no puedo saberlo. Vamos a empezar. Bueno, vamos a imaginar las cosas, porque no las podemos, o sea, las tenemos que imaginar. O sea, vamos a ver esto que son los experimentos de ADN recombinante. Un apunte que está en el tercer parcial, con lo cual no está bueno el apunte, no sé si hay quien se atrevió a decir, lo cuelga la gente directamente, nadie lo pide. Mi sugerencia es que después de la aplicación que hagamos, y espero que podamos entender, sí, echar un vistazo. Es un choice. En el choice pueden hacer de la nada una pregunta. Bueno, entonces, para los experimentos de este tema, existen las llamadas enzimas de restricción, o endonucleases de restricción. Son enzimas que se obtienen de las bacterias, y que son como tijeras que cortan el ADN, en secuencias que pueden tener cuatro o seis pares de base que se llaman palíndromos. Palíndromo es una secuencia capicúa, significa que cuando la enzima esa, digamos, reconoce una cadena, una secuencia en la cadena de ADN, cuando leen la hebra contraria, que es antipanalera, leen la misma palabra para el revés, ¿no? Y esa enzima, llamada restricción, cuando reconoce su secuencia, es como una tijera molecular, no es decir, una cosa así. Cuando reconoce su secuencia de corte, puede cortar desfasadamente, dejando extremos adhesivos, o puede cortar al ras, dejando extremos romos, ¿no es cierto? Las enzimas de restricción te las vendieron en frasquito, pero se las aisló de las bacterias. Las bacterias, las enzimas de restricción dentro de las bacterias son como una especie de defensa que tiene las bacterias, porque como las bacterias también se infectan por virus, cuando el virus infecta a una bacteria, le enchufa su genoma a la bacteria, lo que ocurre con las bacterias es que le tira las enzimas de restricción para degradar el ADN viral y se defiende. Luego te venían los frasquitos con la enzima A, B, C, etc. Y hay un concepto llamado mapa de restricción. El mapa de restricción es ubicar sobre una molécula de ADN los lugares donde cortan las diferentes enzimas de restricción. O sea, en cierto lugar cortan cierta enzima, a tanta distancia corta otra enzima distinta, etc. Además, algo llamado mapa de restricción. Bueno, imaginemos lo siguiente. Vos tenés una muestra de ADN con las enzimas de restricción, lo cortás en N fragmentos más pequeños, ¿no es cierto? Y vos lo querés separar. Ayer vimos una técnica que separa moléculas que es la electoforesis. Digamos, aprendimos que la electoforesis separa moléculas por carga y por tamaño, pero como los ácidos nucleicos tienen una carga que es constante, que es negativa, con los fosfatos que los enzimas de fosfoyester, ya dijimos ayer, cuando hablamos del tema con el SDS, dice que si la carga es constante, la diferencia entre una banda con la otra es solo debida a su tamaño o peso molecular. Entonces, es lo que va a ocurrir, digamos, los ácidos nucleicos separan por tamaño porque la carga es fija. ¿Está claro, no es cierto? Entonces, nuevamente aparece algo parecido a lo que vimos ayer, digamos, si ahí tenemos un recuadro que sería un gel, en la parte superior separamos la muestra de ácidos nucleicos, digamos, y como, bueno, son negativos por sus fosfatos, en este caso no hay que poner nada de pH ni nada, simplemente los ácidos nucleicos son negativos porque tienen fosfato, digamos. Ponemos el polo positivo áno del lado contrapuesto, el polo negativo acá donde se cruzó la siembra, todo migra hacia el polo positivo, cortamos la corriente eléctrica, aparecen dos bandas, la pregunta es igual a la que hicimos ayer, de las dos bandas, ¿cuál correspondería al fragmento de ADN más pequeño? El de abajo. Es así. O sea, lo que está arriba, para los ácidos nucleicos, lo que está arriba es pesado, lo que está abajo es chiquito. ¿Está claro, no es cierto? Bueno, no tienen color de los ácidos nucleicos, no, no vas a ver nada, entonces después de hacer la secundación electrofalítica tenés que hacer un revelado, que puede ser de diferentes maneras, digamos. Una posibilidad es hacer un revelado con una tintura llamada brúmulo de tibio, que es un colorante inespecífico, inespecífico significa que si hay 15 bandas, te tiñe las 15. Vas a ver todas las bandas que hay en el gel con brúmulo de tibio. Lo ves todo, ¿no es cierto? Y después hay un revelado específico empleando una sonda. Una sonda, ¿qué sería, digamos? ¿Por qué es específico? El dibujo que está a continuación nos lo muestra, digamos. Una sonda se fabrica, se hace en el laboratorio, vos te la venden, digamos. Es un pequeño fragmento de ADN o ARN simple cadena, marcado generalmente con radioactividad o con fluorescencia, que se aparea por complementaria de base con la secuencia de ADN que vos querés saber si está o no está presente. Por eso es específico, porque busca y se pega a una secuencia complementaria. Si no la encuentras, no se pega a nada, ¿no es cierto? Y las reglas de apareamiento de la sonda son las mismas que la doble cadena, digamos. Si la sonda va de 5' a 3', se tiene que pegar por la cadena que va de 3 a 5, ¿no es cierto? Y previo a la sonda, la ADN tiene que estar desnaturalizada, por lo cual rompemos los puentes de hidrógeno mediante el calentamiento. Hay que calentar para romper los puentes de hidrógeno y después la sonda se va a pegar seguramente, ¿no es cierto? Quiero decir lo siguiente, si vos tenés en el gel 15 bandas y la sonda se pega a una, vas a ver una única banda, vas a ver la banda a la cual la sonda se le pegó. Específicamente. Y si no encuentras ninguna banda, si bien tenés 40 bandas ahí, no vas a ver nada específico. Busca lo complementario. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer algunos problemas a ver si arrancamos con el tema. Más adelante, vamos a encontrar una hoja donde dice problema de ingeniería genética. Busquémosla la hoja esa. Y cuando encontramos esa hoja, damos vuelta y buscamos el problema número 4. Lo voy a leer para todos y lo vamos a ir haciendo entre todos. Dice, el siguiente es el mapa de restricción de un fragmento de 600 paredes de base. O sea, esa línea que está dibujada, que es un dato que te va a dar el problema, corresponde a una molécula de ADN y ahí están indicadas tres enzimas con los nombres ECO, que corta en la posición 100 del ADN, la enzima de restricción SMA que corta en la posición 300 del ADN y la enzima VGI que corta en la posición 400. Te lo da la línea de ADN y el mapa de restricción que son los lugares para estas tres enzimas en donde cortarían. Entonces, el problema te dice que el fragmento se incuba con las tres enzimas. Mi pregunta es la siguiente. Cuando colocamos las tres enzimas sobre esta molécula, sobre este fragmento de ADN, después del corte, ¿cuántos fragmentos se generan y de qué tamaños? ¿Cuántos fragmentos quedan? Cuatro. Cuatro. Tres cortes, cuatro fragmentos. ¿Y de qué tamaños tendrían que hacer? Hay que contar. Uno de 100 y dos de 200. Sí, 100, 200, 100 y 200. Tranquilo, ¿no es cierto? Cuando yo someto el material cortado frente a una electroforesis, ¿cuántas bandas vamos a observar? Dos. Por los pesos. En dos van a estar los dos pedacitos de 100 y en dos van a estar un poco más arriba porque más pesado los dos de 200. O sea, banda y fragmentos no coinciden. Digamos, si tenés una banda de 200, significa que todo aquello que pese 200 está en esa ubicación. ¿Estamos? Pausa. Hola. Bueno, sigo leyendo. Estamos con ADN recombinado. Estamos recién comenzando. Dice, y los fragmentos obtenidos se analizan por un Saur de Mlod que ahora lo digo rápidamente, los pasos, ahora lo vamos a repasar mejor, digamos, pero dice, separación por electroforesis, transferencia a un filtro nitrocelulosa y acá viene la parte importante, revelado por hibridación utilizando una sonda reactiva correspondiente a una secuencia situada entre SMA y ECO. O sea, afirma que en esta técnica para revelar empleamos una sonda que se pega entre SMA y ECO que es un fragmento que pesa ¿cuánto? 200. 200. Entonces abajo hay un choice con las letras A, B, C y D y te dice, bueno, cuando revelás con la sonda que se pega en esa ubicación, ¿qué verías? ¿qué opción marcarías, chicos? La sección. Claro, vas a ver la banda de 200 y si bien la banda de 100 existe, nosotros no la vemos porque no hay ninguna en la sonda que se pega al alfabeto de 100, ¿no es cierto? Así es. El problema número 5 es diferente porque te dice, dado el siguiente mapa de restricción que te da otro esquema, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es la distribución de bandas obtenidas por revelado comprometido de tiro que dijimos que marca absolutamente todo, digamos, si el gen fue tratado con las escimas SMA y ECO? Solo ponemos esas dos, SMA y ECO, con lo cual, ¿te ayudó? Sí. Si ponemos esas dos enzimas, ¿cuántos fragmentos se generan y de qué tamaño? Tres fragmentos. ¿Y de qué tamaño serán? Uno de 300, 200 y 100. 300, 200 y 100. Entonces, bueno, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a ver las tres bandas, que sería como la opción D de arriba. O sea, comprometido de tiro y se marca todo, dijimos, ¿cierto? Buenísimo. Vamos a avanzar y vamos a buscar una hoja donde dice arriba ejercicios y la damos vuelta y buscamos el número 3. Bueno, ahí te da una enzima, te presento una enzima de restricción que se llama BAM H1, ¿sí? Se llama, no importa el nombre, son números de bacterias, BAM H1. Bueno, la enzima esa reconoce la secuencia de corte GGATCC. Te la presenta y te dice, mira, lee esa palabra, digamos, y corta entre las dos G. No corta entre dos G cualquiera, corta entre dos G mientras, siempre y cuando lea tú esa palabra. Entonces, más abajo te presenta la secuencia de un G normal y la secuencia de un G mutado. Y abajo de todo hay un recuadro que sería una electroforesis para que le dibujemos las bandas después del corte tanto de G normal como de G mutado. Obviamente que en cada una de las secuencias tenemos que buscar la palabra GGATCC que en la secuencia normal aparece una única vez para más o menos por la parte intermedia. Y corta entre los dos G donde está la línea que lo parte. corta entre los dos G dejando un fragmento un poquitito más chico y un fragmento un poco más largo razón por la cual por eso recuerdo que está abajo tiene dos rayas digamos la más chiquita está más abajo y la más grande está arriba. ¿No es cierto? Ahora, para la secuencia mutada la mutación justo cae dentro del sitio de corte la segunda G se transformó en citosina una mutación puntual y esto significará que la enzima que cortaba en esa ubicación ahora ya no lo puedo hacer más porque desapareció el único sitio de corte que existía. De manera que como no va a ningún corte tenés toda la molécula entera que como está empezada tenés que buscar una única banda arriba de todo. ¿Esto es para ver mutaciones en sustitución? No. ¿No? No, esto no. Es algo, es una aplicación de cómo esto es algo llamado polimorfismo que lo vamos a ver en un momento que es cómo una mutación puede alterar la cantidad de sitios de corte con una enzima de restricción que lo vamos a ver en un momento. Claro, puede ocurrir que algo se mute vos no ves la letra con la letra no podés ver la letra que cambió ni nada pero vos sí podés ver que a lo mejor una mutación afecta digamos o si tenés un sitio de corte lo anula como es el caso que vimos recién o puede ocurrir que la mutación te agrega un sitio de corte que era inexistente antes por lo cual la DNA se va a cortar más de esa manera podés inferir cambiola en algo pero podés ver adentro no, hay otra técnica para eso ¿estamos con esto? avanzamos y vamos a encontrar una página que dice auto evaluación y la damos vuelta buscando el número 7 en el ejercicio número 7 nos presenta una secuencia normal y una secuencia mutada y hay un choice abajo con las letras A, B, C y D en donde te dice que con una sonda de la que está dibujada ahí se puede detectar por complementaridad de base digamos o el normal o el mutado ¿está claro? tenemos que ver cuál es la correcta tenemos que recordar cómo se aparea en la base que la guanina va con la citosina y que la adenina con la timina esa es la primera cuestión y la segunda es recordar que si bien todas las secuencias están escritas de 5' a 3' el apareamiento es antiparalelo o sea que lo que está en 5' de una cadena tiene que ser comparado con lo que está en 3' de la cadena de la sonda por ejemplo que digamos de atrás para adelante ¿está claro lo que estoy diciendo? por ejemplo en la opción A nos indica que la sonda que está escrita en la opción A esa que estamos viendo detecta el alelo mutado o sea indica que la sonda A se aparea con la secuencia mutada bueno uno entra en crisis porque tiene 8000 letras y uno puede alivianarlo de siguiente modo observemos que la sonda tiene 3 timinas consecutivas ¿lo ven todos? ¿qué tendría que tener el complementario? eso es entre eso ¿y la secuencia mutada la tiene? no no se puede pegar eso ¿puede ser? caminos más cortos la opción B te dice que la sonda que tenés dibujada en B detecta también el alelo mutado ¿podrá ocurrir? no porque tenés 3A y está 3T que la secuencia mutada tampoco la tiene la opción C indica que la sonda que está dibujada en C se aparea con el alelo pero normal ¿podrá ocurrir? sí bueno puede ser digamos porque la sonda tiene 3A y la secuencia normal tiene 3 timinas pero me gustaría que verificaran si lo que está a los costados se va a pegar o no no es la respuesta correcta advertencia es antiparalelo lo que está en 5' lo tenés que dibujar en 3' por ejemplo en la sonda de la opción C lo que está en 5' que es CSA al lado de las 3A ¿no es cierto? corresponde a GGT que está del lado 3' y viceversa esa es la que se va a pegar si no queremos tener problemas con esto como te van a poner todo escrito de 5' a 3' agarró lo de la sonda y escribíla al revés para no porque a lo mejor te colgás y te olvidás de comparar una punta con la otra ¿te explico lo que estoy diciendo? si hay un punto de esto no lo podemos perder pienso yo bueno volvamos a la página de origen bueno ya va queriendo todo esto vamos a arrancar y esa página con la cual comenzamos la damos vuelta y hay una tablita donde muestra tres técnicas que tenemos que aprender que son el SAURDEN el NORDEN y el WESTERN BLOOD ¿si? entonces SAURDEN ahí estamos ahí SAURDEN permite estudiar ADN NORDEN técnica para ARN y el WESTERN para determinar proteínas y al revelado en los dos primeros se emplea la hibridación con una sonda en tanto que en el WESTERN empleamos un anticuerpo que detecta la proteína que queremos saber si está o no se haya ¿no es cierto? entonces miramos todos acá un poquito vamos a suponer que la pregunta que nos formulamos o nos formulan es yo quiero saber si dentro de una molécula de ADN hay un gen particular no sé una secuencia de ADN estoy buscando ADN estoy estudiando ADN ¿qué técnica usted va a usar? vamos a responder uso un SAURDEN BLOT siempre que quiero analizar ADN tengo que usar un SAURDEN BLOT entonces paso del SAURDEN BLOT si puede aparecer esto puede aparecer en el CHOICE los pasos y que más o menos como una receta de cocina entonces aislamiento del ADN de la célula o tejido corte con enzima de restricción para generar fragmentos más chiquitos porque es kilométrica la molécula tercero separación por electroforesis generando un bandeo de más grande más chiquito por tamaño pero no veo nada todavía cuatro electrotransferencia pasaje de las bandas del gel a un papel de filtro llamado nitrocelulosa quinto no está acá pero vamos a imaginarnos bloqueo de membrana que significa con un ADN barato que me compré una solución tapizo todos los espacios en blanco donde no hay banda ahora vamos a ver por qué hay que hacer esto sexto caliento el papel digamos para romper los puentes de hidrógeno séptimo y final agrego la sonda que porque tengo que poner la sonda y se tiene que aparear si está formando los puentes de hidrógeno no se va a pegar ¿cierto? pongo la sonda contra la secuencia que yo quiero saber si está presente la hago y si aparece una banda es porque evidentemente la sonda se pegó con lo cual evidentemente dio positivo tengo que hacer el bloqueo de membrana antes de calentar o de hibridar con la sonda porque la sonda es ADN digamos se puede pegar en cualquier espacio en blanco y si se pega en específicamente en cualquier parte en blanco me parece esto en el papel una chanchada todo me va a quedar positivo si yo lo pinto con un ADN cualquiera barato bloqueando los espacios inespecíficos del papel no se puede pegar en ningún lado salvo que encuentre la secuencia complementaria ¿se entiende lo que estoy diciendo? bueno vos encontraste el gen ¿se entendió más o menos la idea? bueno vos encontraste el gen entonces la pregunta que te puedo formular es usted quiere saber si el gen se transcribe frente a la pregunta de si hay transcripción tengo que hacer un orden blot el hallazgo del orden exagero entonces en ese caso voy a aislar de esa misma célula o tejido los AR mensajeros digamos que es el de la transcripción no hay que cortarlos porque son mucho más diminutos que el ADN no se cortan se hace una separación de mensajeros por electroforesis se transfieren las bandas de mensajeros a un papel de filtro de nitrocelulosa se bloquea la membrana también porque vamos a hacer un revelado con hibridación no hay necesidad de calentar porque el AR mensajero es monocatenario y después revelamos con una sonda que reconozca el AR mensajero digamos que estamos buscando que se va a pegar se va a parear lavamos y se aparece una banda porque encontraste el mensajero con lo cual tu pregunta quedó respondida encontraste el mensajero hubo transcripción mirá es muy simple vos encontraste el gen encontraste el AR mensajero y la parte final del experimento es bueno estará la proteína con lo cual vamos a hacer un western blot hallazgo de la proteína entonces es la mejor técnica para buscar una proteína el western si te presionan a preguntar que tenga la proteína X quiero saber si está a un western es infalible entonces en este caso aíslo las proteínas del mismo tejido a las cuales le pongo el detergente SDS como vimos ayer que hace que las proteínas migren por tamaño pero no por carga como los ácidos nucleicos separo las proteínas por electroforesis transfiero las bandas proteicas a un papel de filtro también bloqueo la membrana con una proteína barata y después empleo un anticuerpo monoclonal que se pega especificamente con la proteína que me interesa marcado con un isótopo con fluorescencia lavo y se parece una banda porque encontré la proteína con lo cual el western dio positivo más o menos cada técnica obedece a una pregunta que vos te hacés digamos ¿estará la secuencia de N? ¿estará el AR mensajero? ¿estará la proteína? ¿está bien, no? bueno vamos a ver esto que vos ya algo que preguntaste y yo dije que se llama cuyas siglas son RFLP que son las siglas de polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción y significa lo que hemos visto y lo que conté hace un momento digamos o sea vos podés a través de el empleo de la secima de restricción reconocer si el ADN si hay algún cambio del ADN o no cambio no significa necesariamente mutación cambio significa que es diferente qué sé yo si yo comparo el ADN de dos personas no es igual tenemos cosas comunes pero cosas que no lo son ¿no es cierto? bueno el corte con una enzima de restricción eso se llama polimorfismo ¿qué significa? mirá si vos tenés un ADN en cuyo cambio digamos hace que desaparezcan sitios de corte con una enzima de restricción si vas a tener menos sitios de corte con una enzima de restricción la consecuencia de eso es que vas a tener menor número de fragmentos o que se corta menos y van a ser más largos pero si vos tenés un ADN que ha incrementado el número de cortes con una enzima de restricción la consecuencia de eso es que vas a tener el mayor número de fragmentos y van a ser más cortitos o sea es algo muy tibio pero permite ver las diferencias entre dos ADN se llama polimorfismo polimorfismo si tengo que definirlo tengo que decir que es el cambio en la cantidad de cortes de una enzima de restricción con los cambios del ADN si cambio el ADN es factible que cambie en los sitios de cortes con una enzima de restricción y yo me voy a dar cuenta porque va a haber diferente cantidad de fragmentos de diferente tamaño no sé si claro lo que estoy diciendo ¿se entiende la idea? polimorfismo ejemplo de polimorfismo muestro esto todas estas hojas están más adelante pero para no andar yendo y viniendo yo muestro mirar porque es súper visual lo que voy a ver ejemplo acá se muestra se emplea el tema de polimorfismo para una ya no se usa esto pero no importa para algo una enfermedad llamada anemia falsiforme anemia falsiforme es una hemoglobinopatía es una mutación en la cadena beta-globínica una sustitución no lo voy a contar otra clase que te da una hemoglobina llamada hemoglobina S la hemoglobina nuestra es hemoglobina A esta se llama S por esa mutación bueno la cuestión es que ejemplo queremos saber si hay anemia falsiforme en una persona vamos a hacer un estudio genético acá en este dibujo vemos la molécula de ADN estas flechas muestran los sitios en donde corta esta enzima de restricción vamos a hacer un sourdent blot y cuando vamos a hacer un sourdent blot empleamos una sonda que se pega en esta localización aclaro advertencia el tamaño de la sonda no es importante porque vos lo que haces con la enzima de restricción como si fueran tijeritas es cortar el ADN en diferentes lugares generando fragmentos de diferente tamaño vos después separas los fragmentos de arriba para abajo y simplemente la sonda es un elemento revelador que se pega por la complementaria de bases a una banda que está a cierta altura y te la ilumina con lo cual si la sonda es chiquita o grande no nos calienta no sé si grande lo que estoy diciendo ¿se entiende? o sea vos no separas la sonda por el electroforesis vos después de haber la separación echas la sonda y te prende una luz a lo que se le pegó entonces mi pregunta es la siguiente si vos haces un sourdent blot porque vamos a estudiar ADN digamos o sea cortamos acá acá y acá y al momento de revelar ponemos una sonda que se pega en esta localización digamos cuántas bandas vamos a ver bueno pero vamos a ver toda esta banda no este pedacito vamos a ver la banda cuyo tamaño entero digamos es en este caso acá lo dice digamos es 1,1 kilopares de bases ahora acá se genera un polimorfismo que consiste en lo siguiente o sea la mutación en el gen en el gen de la cadena beta-globínica hace que este sitio interno de corte desaparezca polimorfismo polimorfismo significa si el ADN se cambia va a cambiar la cantidad de sitios de corte en este caso desaparece el sitio interno de corte o sea sigue cortando acá y acá en el alelo mutado pero acá ya deja de hacerlo pero la sonda se piga al mismo lugar con lo cual el paralelo mutado que observaríamos un fragmento más de mayor tamaño digamos vas a ver una banda cuyo tamaño es 1,3 kilopares de bases va a ser más largo habíamos dicho si desaparece en sitios de corte vas a ver menor número de fragmentos pero va a ser más largo ¿está claro? y somos diploides puede ser que haya un alelo bueno y uno malo con lo cual somos heterocigotas y vamos a suponer que la enfermedad recesiva puede ser dominante pero ellos toman que siempre es recesiva entonces si sos heterocigota entonces la calificación es de portador sano genotípicamente es heterocigota portador pero genotípicamente no hay manifestación de la enfermedad o puede ser que la persona sea 100% sana o 100% enferma si los dos aleros son buenos o los dos aleros son malos entonces por ejemplo acá se muestra en este recuadro el resultado de un sauronglot de un par de hermanos leyendo de derecha a izquierda acá tenemos esta banda que es un control falsiforme con la banda de 1,3 acá al costado la banda de 1,1 que es el control normal que como es más chiquita más liviana por eso está más abajo que la de 1,3 entonces la pregunta es que diagnóstico puede ser esta chica que tiene una banda de 1,1 y 1,3 ¿qué sería ella? es terocigota recesiva sí y vuelvo a repetir si la tomamos como si fuera recesiva diremos que es portadora sana digamos y el hermano que tiene una banda de 1,3 es homocigota enfermo ambos dos aleros son idénticamente mutados y por eso aparece una única banda porque los dos aleros están en la misma ubicación en el gel ¿está claro? ¿no es cierto? entonces si lo entendimos vamos a una aplicación volvamos ahí al apunte hay dos líneas en la primera línea en la parte central dice al lado gel normal y en la línea de abajo dice gel mutado ¿está bien? entonces hay en la línea de arriba hay dos muescas que son el sitio donde cortan el cima de artillón dejando tres fragmentos que están indicados con las letras A, B y C pero en el gel mutado que es el que está abajo vamos a suponer que ocurre lo opuesto a lo que contamos recién que la mutación incorpora un sitio de corte que antes no existía dentro de B y la mutación agrega sitio particionando B en B1 y B2 eso te lo tiene que contar ¿está claro? ¿cierto? entonces como se va a hacer un sourdent blot se emplea una sonda que miramos acá dos sondas la sonda S1 que es más chiquita que abarca todo esto cuando se pega y la sonda S2 que es mucho más larga que se aparea a todo esto ¿lo observamos? entonces abajo hay dos recuadros quiero recordar que esto va a entrar como choice que simplemente si uno lo entiende el tema hay que buscar la respuesta correcta y tiene que analizar la información nada más no va a haber listo en el examen regular no va a haber nada y en el RAL puede preguntar una cosa muy básica y no muy complicada te dice dibuje la banda del gen normal del enfermo y del portador ya sé que emplees la sonda S1 como la sonda S2 vamos a hacerlo vamos con la sonda S1 si individuo fuera normal para lo cual tendría dos genes normales como los que están dibujados arriba digamos si empleamos la sonda S1 ¿qué banda vamos a ver? la B la B no B no B no B es gen normal vamos a ver la banda B tenemos dos genes normales los dos alelos están bien es normal no existe B1 ¿está claro? ¿cierto? ¿bien? vamos a ver la banda B para si individuo fuera enfermo y en ese caso sí tenemos dos genes mutados los dos alelos están mal que banda vamos a ver con S1 B1 que como es un poco más chiquitita aparece un desplazado un poco más abajo ¿no es cierto? y el portador es un estereocigota tenemos una mezcla de B y B1 ¿lo vemos eso? sí en la guía esta de este tema al final hay como 6 o 7 problemas no sé si alguien lo vio sospecho que nadie pero están y en realidad está bueno porque vos vas a hacer un simulacro vos no tenés que desarrollar nada pero en el chef va a entrar esto entonces te permite practicar para ver si vos entendés la información que te da el problema y decir bueno este es portador este es Cristo esto es lo otro pero ya está este es hijo de este el otro etc ¿no es cierto? bueno ahora vamos a ver qué bandas aparecerían si yo empleo la sonda S2 ¿podemos mirar un poquito? la sonda no te no te pega bandas claro o sea la sonda con que una y no tenés una sonda tenés millones de sondas con lo cual con que una con que una partecita de la sonda se pegue una banda vos te la ilumine y la vas a poder ver ¿está bien? entonces si individuo fuera normal y empleamos la sonda S2 para revelar qué bandas veríamos si algunas sondas se van a pegar a B y otras se van a pegar a C con lo cual voy a poder observar ambas dos es como que queda medio de frío ¿no? el fragmento 6 y las sondas ¿sí? claro te queda un cacho de sonda apagando así afuera pero con que una parte se pegue digamos se enciende la luz ahí no vas a hablar ¿no? tenés millones de sondas algunas se van a pegar en una ubicación otras se van a pegar en otra si tuviéramos una persona enferma ¿qué banda veríamos? bueno vamos a improvisarlo leyendo de arriba para abajo las rayitas serían B1 que está un poquito más abajo que B luego viene C que conserva el peso molecular porque no se alteró y B2 que como es tan pequeña es la que está abajo de todo y el portador es una mezcla de lo bueno y lo malo digamos leyendo de arriba para abajo teníamos B, B1 C y B2 claro es muy complicado esto hay que verlo y marcar A, B, C o D puede ser bien ahora el tema de los polimorfismos también sirve para identificar personas el famoso ADN y entonces existe nosotros tenemos algo llamado ADN repetitivo o sea no codifica genes tenemos en los telómeros y los telómeros digamos secuencias que se repiten en tanda o en tande tenemos la misma secuencia pero lo que tenemos de todo nosotros es la diferencia en la cantidad o sea alguien puede tener 5.850 digamos repeticiones otra persona puede tener 2.498 y etc y no existe dos personas que tengan los mismos tandos entonces el argumento es así digamos o sea como al lado de las repeticiones hay sitios para el corte de una enzima de restricción si tenemos diferentes números de repeticiones obviamente que cuando cortan una enzima de restricción se generan fragmentos de diferentes tamaños porque la cantidad de tandems entre todos nosotros es distinta no sé si claro esto no es cierto entonces miramos acá o sea acá se aplica esto para esto está bueno digamos porque se aplica para una pericia policial entonces acá lo que se indica es que una mujer se violó fue violada y como toma de muestras se hace un insopado del semen del cual se extrae el ADN no es cierto y como hay tres autores posibles de la violación digamos de sus células nucleadas que suelen ser digamos los blancos de la sangre digamos o sea también se puede hacer un insopado de fauces digamos se extrae el ADN para compararlo con el ADN de la víctima digamos y determinar de los tres quién ha sido el culpable entonces claramente hay que hacer un sabor de un glote digamos o sea paso digamos todas las muestras de ADN son cortadas con la misma enzima de retricción cada muestra dentro del gel escorrida en una columna diferente generando un bandeo las bandas de ADN son transferidas a un papel de filtro se bloquea la membrana se calienta y trabajamos con una sonda reactiva que ha dirigido contra el ADN repetitivo que es la zona que yo quiero visualizar en este momento digamos para ver identidad digamos y acá está el respaldo final entonces acá se ve esto digamos en la columna número 3 aparece el bandeo de la evidencia digamos y en la columna número 4 aparece el bandeo del sopechazo número 2 cuyas bandas son idénticas con lo cual se trata de su propio ADN es el culpable digamos o sea tiene que ir claro que cualquier cualquier toma de ADN de cualquier parte de nuestro tejido de una sola persona tiene que dar un bandeo idéntico porque todas las células comparten idéntica información genética está claro ¿no es cierto? acá se hace un control de la víctima de la chica simplemente porque como ya hace una toma de muestra que previene de ella digamos tenemos que certificar que no haya mezclado el ADN digamos del semen con células que sea propiamente de ella y si se mezclaron los ADN eso hay que hacer ese control se suele decir que se contaminó el ADN que significa cuando se mezclaron ambos dos ADN está claro ¿no es cierto? obviamente que si yo quiero establecer parentesco también serviría entre padres e hijos pero la supervisión de bandas no va a ser completa sino que va a haber 50 porque le damos 50 de cada uno de nuestros padres ¿no es cierto? esto queda claro ¿no es cierto? buenísimo ahora comentar lo que quiero hacer que lo va a decir que lo va a decir el apunte el apunte no está bueno porque el apunte lo que tiene es que es muy técnico entonces cuando tiene cosa técnica cuando vos lo lees no o sea tiene que explicártelo de la manera que no hable de detalles técnicos y si cuando agarramos el apunte que yo sugiero que una vez sí lo agarres porque aparece la porquería que está metida ahí que en el choice viste a lo mejor se constituye como un joe digamos una frase que está a las perdidas y que decís ¿y esto de dónde salió? y estaba ahí ¿no es cierto? si hay algo que te jode del apunte lo dejas o sea transita el apunte de aquellas partes que vos decís esto lo leo y lo entiendo pero si hay una parte digamos que tiene que no no lo golpeamos contra la pared no ya está no se entiende no está claro ¿no es cierto? lo que dice el apunte es que hay dos tipos de tándem tenemos tándem que son de repeticiones largas y tándem de repeticiones cortas va a decir eso los tándem de repeticiones cortas no se pueden emplear hacer sourdent blood porque no hay sondas para repeticiones muy cortitas entonces la única manera de ver repeticiones cortas es emplear la PCR que es lo que se hace hoy en día como la PCR ve las repeticiones cortas y aparte te amplifica es lo mejor que hacer esto que ya no se hace nada ¿está claro lo que estoy diciendo? hay tándem cortos y tándem blanco los tándem cortos son mejores porque mandas una PCR que es lo que vamos a hablar ahora vamos a hablar de la PCR PCR vamos a hacer un repaso significa reacción en cadena de la polimerasa es una clonación in vitro significa que en el tubo de ensayo vamos a amplificar la cantidad de ADN que es escasa cuando uno trae ADN de una muestra no es mucho y ahí tenemos que hacer más cantidad entonces lo que hay que aprender es que pones en el tubo de ensayo donde haces la PCR y como la haces entonces vas a poner la cantidad de ADN que está en poca cantidad tenés que trabajar con una ADN polimerasa que resista altas temperaturas porque hay que calentar en el medio cuya psicología es TAC1 TAC1 es la ADN polimerasa termoresistente tenés que poner los desoxidrevoluclótidos y claramente los primer observadores entonces cuando con esto se me enjunge toda esa cosa pones el tubo de ensayo en un aparato que es un ciclador de temperatura calienta en fría calienta en fría y por qué hay que calentar y enfriar es la pregunta supongamos que partimos de una única cadena doble cuando yo leo la temperatura ahora tengo dos cadenas simples la enzima ADTAC polimerasa se pega cada una pero no puede formar la cadena complementaria porque no se forma el polimerasa a medida que cuando yo enfrío ahora tengo dos cadenas dobles en el próximo ciclo de calentamiento y enfriamiento tengo cuatro o sea el calentamiento simula la acción de la eficacia que desenrolla pero lo vamos a hacer a través del calor pero claro cuando estás calentando 80 grados de temperatura tenés que bajar la temperatura para hacerla complementaria esa es la historia desenrollo y sintetizo en frío desenrollo en caliente sintetizo en frío no sé si es claro siempre se duplica la cantidad que tenías en el ciclo previo con lo cual si tenés partís de una única cadena doble cuando haces 20 ciclos de calentamiento y enfriamiento lográs tener un millón es exponencial mal ahora lo importante es miramos es amplificar en una zona que te interesa o sea a vos no te interesa amplificar todo sino que hay una zona de interés imaginemos que esta sea la cadena de ADN y yo estoy interesado en que se amplifique la zona blanca pero no las zonas negras entonces si yo estoy interesado en esta zona logro que se amplifique esa parte poniendo primers que delimiten la zona es como poner un paréntesis ¿no cierto? primers que delimiten la zona de amplificación entonces como la ADN polímeras arranca desde el lugar que ponen el primer siempre pasa por la zona blanca y lo que se enriquece es la zona blanca pero no las zonas negras con lo cual la conclusión es que uno no puede hacer PCR de cualquier cosa que encuentre por ahí digamos porque vos tenés que tener primers y los primers los tenés que fabricar o comprar con lo cual por lo menos estas zonas que están en los extremos de la zona de amplificación tienen que ser secuencias perfectamente conocidas para poder fabricar los primers si vos no conocieras nada de la secuencia que querés amplificar no podrías disparar nunca en un PCR porque aquí primer le vas a poner estamos de acuerdo ¿no cierto? por lo menos estas zonas tienen que ser conocidas si conocemos todo mejor pero si no si conocemos los lugares donde van los paréntesis bueno eso es perfecto ¿cierto? ahora vamos a hacer un problema más adelante aparece un choice que es de un examen libre y quiero que lo busquemos y lo pensé va a aparecer esta hoja y yo lo quiero contar primero quiero que miremos primero acá y después cada cual mira su hoja ¿vale? mirá acá te muestra en el problema número 2 te muestra este dibujito hay dos líneas que simulan la molécula de ADN y lo que te propone el problema es que por PCR lo que querés hacer es muchas copias entre la posición 1 y 2 miramos un poco acá yo quiero amplificar entre 1 y 2 de 1 para atrás no me calienta y de 2 para adelante tampoco entre 1 y 2 me interesa mucha cantidad entonces en el dibujo te tira lo siguiente para la hebra de arriba te dibuja dos primers que son el A y el B y para la hebra de abajo te dibuja dos primers que son el C y el D claramente hay que seleccionar un primer para la hebra de arriba y otro primer para la hebra de abajo entonces el problema te dice ¿qué par de primers? ¿qué pareja de primers tendrías que seleccionar para que cuando vos dispares la PCR logres obtener muchas copias entre 1 y 2? esa es la consigna ¿se entendió lo que estoy diciendo? lo que hay que recordar en este problema es algo que nadie recuerda claramente hay que recordar el sentido de síntesis de la ADN polimerasa que no sé si alguien se acuerda de algo claro es claro es uno u otro ¿cuál de esos? no entonces para regla la hemotécnica esta la ADN polimerasa la R polimerasa la primasa la artarquitasa reversa todas son polimerasas todas sintetizan sintetizan de mayor a menor olvidate los números leen al revés por supuesto todas sintetizan de grande a chico ¿me explico? entonces ahora fíjate que opción de choice elegirías porque esto va a ser seguramente algo que va a aparecer en el choice si todas sintetizan de 5' a 3' ¿qué par de primes habría que seleccionar para hacer mucha cantidad entre 1 y 2? B y C B y C A y C no puede ser A y D pero no es pero miremos acá correcto pero está marcado me parece pero no no pero lo pensaste pero bueno pero es la correcta pero podemos mirar acá muy simple mirá suponete que yo hubiera elegido el primer A este es el extremo 5' como dijimos que sintetiza la D en primera de mayor a menor de 5' a 3' se movería en este sentido y no te agarra este cacho que a mí me importa claramente tengo que elegir el primer B para que cuando sintetiza de 5' a 3' pase entre 1 y 2 y como son antiparalelas y escojo B tengo que elegir C claro es confuso digamos sintetiza de 5' a 3' su cadena digamos porque si vos mirás esta sintetizaría así no, no esta es la que lee la que está acá es la cadena molde la que sintetiza es la que no ves porque no está hecha lo que ves es lo que toma como molde no tenemos que ver la cadena que está como molde tenemos que ver el primer los numeritos del primer en qué sentido se va a mover cuando fabrique o sea lo que haría ella claro sintetiza de 5' a 3' lee de 3' a 5' pero si te aprendes los dos en la síntesis y la lectura vas a entrar de nuevo en el desconcierto de decir cuál era cuál o sea vas a entrar en el quirófano nuevo con lo cual mi sugerencia es mira la enzima sintetiza de grande a chico y no te aprendas lo que tiene que ser al revés por supuesto puede ser viste y el choice nos ampara en a lo mejor lo pensamos mal pero siempre la pegamos ¿no es cierto? puede ser que lo hayamos pensado de una manera que no era la correcta pero ¿qué nos importa? está bien ¿cierto? pero bueno en las 80 no vamos a tener suerte de que se resulte digamos bueno puede ser una ¿no es cierto? queda claro esto ¿no es cierto? bien entonces vamos a suponer que vos tenés una muestra de ADN te llega a la laboratoria una muestra de ADN que no la conocés para nada y tenés que amplificarla pero no podés en la PCR porque ¿qué primer le vas a poner? no podés poner nada de la página donde estábamos originalmente vamos a la segunda que hay que tacharla toda salvo la única oración que está arriba la segunda tacharla esa carilla toda porque la la selección por antibióticos no vamos a ver nada y hay que hacer una clonación en vivo clonación en vivo significa vamos a usar una célula para amplificar el ADN que significa generalmente la célula se va a hacer una bacteria llamada gerichia coli entonces la historia es esta vos le ponés dentro de la bacteria la molécula de ADN tuya le das comida a la bacteria y a medida que la bacteria se va multiplicando se multiplica lo que lo pusiste adentro te hace cantidad de la bacteria se hace que lo conozca o no lo conozca como si fuera un cromosoma propio ¿se entiende? ¿no es cierto? ahora se llama clonación en vivo el fragmento de ADN no entra por si solo en la bacteria sino que requiere de una ayuda para que se meta adentro y el elemento que lo va a meter adentro se llama vector de clonado acá no vamos a entrar en esta cuestión mucho miramos todos acá o sea un ejemplo de vector de clonado es un plasmido un plasmido es una molécula que tiene las bacterias también es una molécula de ADN circular doble cadena que te lo compraste no sé lo tenés en una solución en tu ensayo lo abrís con una enzima de restricción cortás tu ADN también con la misma enzima de restricción como cortaste acá y acá con la misma enzima de restricción se va a poder pegar esto en el plasmido porque tiene los mismos extremos genera así lo llamado plasmido recombinante y lo mete a la bacteria y le da de comer y se multiplica y se multiplica lo que le impusiste adentro o sea estás de la ayuda de un plasmido para meter el fragmento que quieres clonar dentro de la bacteria y después multiplica la bacteria y todo lo que encajaste con lo cual clonaste con lo cual quiero decir también que el empleo de la bacteria tiene otra utilidad porque yo quiero recordar que la bacteria tiene ribosoma con lo cual la bacteria no solamente me va a permitir digamos amplificar el ADN que puse sino que como tiene ribosoma me va a permitir producir la proteína en cuestión expresar ¿se entiende lo que estoy diciendo? cosa que el tubo de ensayo de la PCR no solamente vamos a hacer cantidad de ADN y nada más ¿no? que es esto lo que se hace para producir lo que se hace es producir una proteína por el método de ADN recombinante vacunas hormonas hacer insulina o no sé nitricoyetina etcétera etcétera o sea cuando nos dicen esto se produjo por ADN recombinante significa que se hizo esto que le encajaron un gel digamos en una célula de alguna manera y la célula te produce como si fuera una fábrica en miniatura digamos la proteína que vos vas a comercializar o no lo sé ¿se entiende? ¿no es cierto? suponete que queremos hacer insulina para producir para los diabéticos tipo 1 la pregunta es la siguiente ¿yo podría poner el gen humano de la insulina dentro de una bacteria? si lo lograra si pusiera el gen humano de la insulina en una bacteria con el clámido ¿se produciría insulina humana? la respuesta es no y habrá que recordar para justificar que los genes eucariotes los nuestros tienen exonas e intrones que requieren algo llamado splicing que la bacteria no hace la bacteria lee todo por decorrido como si fuera todo codificante de verdad que si vos ponés algo que tiene exones e intrones que no está codificado para nada no está procesado para nada va a salir una proteína que cualquiera si vos querés seguir laburando con la bacteria necesitas una molécula que esté totalmente procesada y esa molécula es el arco de exagero maduro da vuelta la 1 entonces más o menos habría que hacer algo así que ahora vamos a ver cómo se mejora eso o sea aislaríamos de algún modo el arco de exagero maduro de la insulina de las células beta de lágrimas pone N y en el tubo de ensayo donde aislaste esto ponés una enzima que te compraste que es la transcriptasa reversa transcriptasa reversa tiene la capacidad de sintetizar ADN tomando como molde ARN eso va a ocurrir tenés que poner los desoxiribonuclótidos y esta enzima también requiere primers también esta enzima sintetiza de mayor a menor de 5' a 3' y este aquí que como el arco de mensajero tiene en 3' la cola de folia como primer habría que poner un fragmento que tenga 2 T ¿me siguen? si ponés 2 T se van a pegar la cola de folia y ahí se engancha la enzima de RT y te fabrica de 5' a 3' tomando leyendo de 3 a 5 se llama ADNC ADNC significa copia es una copia del ARN mensajero reversa porque en la secuencia genética el ADN es la forma de ARN pero acá lo que está ocurriendo es que el ARN es de ARN acá lo ADNC transcriptasa reversa transcripción al revés luego se degrada digamos el ARN mensajero y después se pone el ADN polimerasa para hacer el ADNC doble cadena y eso sí lo podés contar a la bacteria con un plasmio y te va a hacer la proteína que vos querés sin duda digamos porque eso es partida de una molécula totalmente procesada que carece de intrones o sea seguramente va a servir más útil esto que lo anterior estamos de acuerdo ¿no es cierto? en realidad hoy en día y ahora pasamos a otra se hace lo que figura en el tubo de ensayo que está un poco más abajo la técnica no sé si ustedes lo tienen se llama vos no y mirá dicto para todos así dibujamos una tuba de ensayo la técnica que se llama es una combinación de esto con la PCR por eso la técnica se llama RT-PCR entonces de abajo para arriba te voy dictando las capas la capa más inferior es la molécula el R mensajero en la capa que está por arriba está la enzima RT ¿está claro? y después los condimentos lo que viene después son los condimentos de la PCR digamos en la capa más arriba está la enzima TAC polimerasa ¿no es cierto? y en la capa más superior tenés los de chiquita NDP los desoxidil nucleótidos y los primers entonces ¿qué va a pasar cuando yo mando toda esta mezcla en tu mensajero? mira va a pasar lo siguiente lo primero que va a ocurrir es que la RT te transforma el R mensajero en ADNC y una vez que eso sucedió disparás la PCR con lo cual ese ADNC se amplifica muchísimo y la conclusión ¿me siguen? y la conclusión es que la cantidad de ADNC que tenés al final del experimento guarda relación con la cantidad de ARN mensajero de la cual uno ha partido si vos partís de mucho ARN mensajero vas a tener mucho ADNC y si tenés poco ARN mensajero vas a tener poco ADNC ¿está claro? lamentablemente no existe una PCR para ARN entonces como no hay PCR para ARN si querés saber cuánto hay lo transformás en ADN y amplificás eso no sé si claro que te dicen aplicación de esto ¿se entiende esta técnica? mirá frase te dicen así te dicen la insulina produce la inducción de la enzima acetilcoacarboxilasa de la síntesis de ácidos grasos oración no importa inducción cómo lo comprueba experimentalmente cómo comprueba que la insulina después de pegar su receptor señaliza el genoma para que esa enzima se sintetice en más cantidad hacen esto entonces básicamente ponele que nígado no sé puede ser otro tejido entonces tienen dos lotes de células hepáticas digamos a una la tratás con insulina y la otra no entonces dejás incubar y después eslas los ARN mensajeros de esta enzima y le haces el RT-PCR y entonces la conclusión es la siguiente en la que vos trataste con insulina tenés más cantidad de ADNC al final en relación al control la culpa de que haya más cantidad de ADNC la tiene la insulina estás comprobando la inducción claro por el contrario ¿me sigue lo que estoy diciendo? si la cantidad de ADNC digamos que veas la que trataste con hormona digamos es inferior al control sin nada la palabra ampliar es represión la única manera de comprobar inducción y represión es haciendo esto ¿se entiende lo que estoy diciendo? el RT-PCR detecta los cambios en la transcripción para más o para menos que es inducción o represión ¿estamos? ¿cierto? ¿si? vamos hacia la parte final de la clase ya hasta acá estamos y después de esto ya no va a haber más técnicas pero después de esto todo esto va a ser un montón de ADNC entonces bueno o sea si no va a haber más pero le tengo que dar mucha bola eso concepto de biblioteca a los libres le preguntan esto re tranquilo biblioteca es un lugar donde uno busque información eso es una biblioteca y eso es hay dos tipos de biblioteca uno se llama biblioteca de ADN total o genómica mirá el experimento para hacer la biblioteca de ADN total es así digamos vos aislás el ADN de una célula lo cortás con encima de la restricción ponele en 500 fragmentos cada fragmento a través de un plasmio se mete en una bacteria y entonces el laboratorio tiene 500 cultivos bacterianos como si fueran fascículos cada uno con un pedacito del genoma original ¿para qué se hizo esto? el laboratorio particionó el genoma total en 500 fascículos para poder estudiarlo mejor es una cuestión operativa para estudiar algo bien la sumatoria de esos 500 cultivos digamos en información total del ser viviente fraccionado esa es la idea de hacer esto como no puede estudiar una molécula toda lo dividís y decís bueno yo estoy buscando algo bueno voy a tener que buscar desde el fascículo 1 hasta el fascículo 500 en algún lado todo eso está lo que yo busco pero ahí está está claro entonces en la biblioteca de ADN total el material pero claro debe ser un choice entonces quiero que internamos nada más que eso el material de partida digamos es ADN total cada fragmento que metes en una bacteria no es codificante puede ser el total digamos puede haber zonas codificantes pero puede haber zonas que no lo sean no codifican nada y claramente esta biblioteca que es la de ADN tal es igual para cualquier célula de mi cuerpo no importa su origen digamos porque el genoma de todas mis células es idéntico no importa que lo hagan de piel o de neurona o de músculo no te caen ahora hay una subbiblioteca de esta que es la segunda llamada biblioteca de ADN C o genoteca acá la historia es esta el material de partida es AR mensajero que lo transformas en ADN C y eso lo metes en la bacteria vos aislas los AR mensajeros los separas y cada AR mensajero lo transformas en ADN C y lo matas a la bacteria ahora cada fragmento si es un gen porque proviene un AR mensajero que va a ser una proteína gen que no tiene intrones y por supuesto la genoteca es diferente para diferentes células que cumplen diferentes funciones porque obviamente que el cubo mensajero que tiene una fibra muscular no coincide con lo que tiene una neurona o sea la genoteca pone de manifiesto que del universo total de genes que hay en la célula cuáles son los que se expresan en ese momento mismo la genoteca vamos a suponer que uno está estudiando una célula de intestino normal y una célula de intestino que tiene cáncer y entonces los tipos hacen eso pero la célula cancerígena en relación a la normal ¿qué proteínas se expresan ahí que no se expresan en la célula normal? y la única posibilidad es viéndolo de esta manera ¿se entiende? ¿no es cierto? o de repente vos ves al microscopio con neuronas y decís estos son a mi vista están iguales pero la pregunta es ¿cumplirán iguales funciones? la verdad que hay que hacer esto si el juego mensajero que producen las neuronas es diferente a mi vista son iguales pero son distintas las neuronas ¿está claro? ¿no es cierto? vamos a la pregunta esto sí es importantísimo pero fácil supongamos que yo quiero producir FSH una glicoproteína hipofisaria para tratamientos de fertilización y nitro no sé la pregunta es ¿yo podría usar una bacteria para producir una glicoproteína? la pregunta es o el punto es la glicosilación es una modificación post-traduccional mañana vamos a ver pero ¿alguien se recuerda en qué parte de las células ocurre una modificación post-traduccional en biología en los sistemas endomembranos que la bacteria no tiene la bacteria no hace modificaciones post-traduccionales entonces el apunte va a decir claramente si vos querés producir una proteína simple proteína simple es aquella que tiene aminoácidos conectados y no tiene más que eso mandate con la bacteria porque ahí está todo bien pero si vos querés hacer una proteína que requiere de un cambio post-traduccional olvidate la proteína no te la va a hacer jamás requerís como hospedador una célula eucariota que tenga organelas y que te haga todo lo que viene después de la síntesis proteína está claro no es cierto proteína simple podés ser bacteria proteína compleja que requiere modificación no podés está claro vamos a lo último y nos vamos está medio reventado es la cuarta clase me preocupa este bueno mirá vamos a buscar esta hoja esta y cuando la encontrás la das vuelta en el caso de ese esteroide se podría hacer alguna bacteria un esteroide no es una proteína o sea fabricar no sé testosterona pero vos tendrías que no porque vos tendrías que fabricar genéticamente las enzimas que hacen que el colesterol se transforme en esteroide no podés hacer ¿me explico? o sea lo que vos tomás tenés que hacer una proteína nos damos vuelta la pregunta es esta muy importante ¿cómo se hace para conocer hoy en día la secuencia de letritas de una muestra de ADN? porque hoy en día se sabe todo se secuencia muestra de ADN y la manera de averiguarlo es mediante un método llamado método de Sanger que es el tipo que lo descubrió o de los di-de-oxinucleotidos D chiquita D chiquita NTP ¿qué es esa molécula? ¿qué sería un DDNTP? un desoxidivo nucleótido un D chiquita NDP que tenemos para hacer ADN digamos es aquel nucleótido cuya pentosa le falta un auxilio en la moción 2' pero un D-de-oxin un nucleótido un DDNTP es aquel nucleótido le falta auxilio tanto en 2' como en 3' no tenemos esto nosotros es un reactivo experimental claro ahora vamos a suponer que el ADN primero ya está fabricando ADN ¿qué pasaría si entra un D-de-oxinucleotido en ese momento de la síntesis de ADN? como el enlace es fosfodiéster para pegar los nucleótidos es 3' 5' si al bicho este le falta un auxilio en la moción 3' ya cuando entra uno de estos ya no se va a poder enganchar el nucleótido que sigue si le falta un auxilio en 3' ya está es un terminador prematuro en la polinización de ADN ¿entendemos la idea? nosotros cuando entra un auxilio se paraliza la síntesis de ADN porque le falta un auxilio en 3' a la pentosa ¿está claro? entonces el experimento original porque ahora esto está super automatizado es el siguiente tenés 4 letras en el ADN entonces supongamos que tenemos 4 tubos de ensayo que son los que están ahí dibujados ¿no es cierto? en los cuales ponemos lo siguiente entonces vamos a poner la cadena de ADN cuya secuencia de letras queremos averiguar entonces vamos a poner los desoxirrimonucleotidos de las 4 letras normales adenina guanina citocina y timina vas a poner la ADN polimerasa para que haces hiloprimers y en cada tubo diferente vas a poner un didoxy de una letra particular que está arriba de cada tubo que está marcado con fluorescencia o radiactividad de adenina citocina guanina y timina ¿está bien? entonces es lo último no les pido más nada entonces vamos a analizar qué pasa en el didoxy de adenina miramos acá un poquito supongamos ya aprendimos ya que nadie pretende que ningún alumno sea experto en genética o sea son conceptos elementales las técnicas digamos un SAUDE en un NORD en un WET en un RT-PCR en un secuenciado algo ¿está claro? porque medicina se pide esto o sea el que va a dedicarse a ciertas áreas como la oncología o alguna de estas cosas hay que pedir la genética o en la microbiología ya se cultivan las cosas pero las cepas bacterianas se identifican genéticamente hoy en día ¿está claro lo que estoy diciendo? ya es una cosa más rápida y puntual supongamos que en la secuencia de ADN en el camino aparezcan tres adeninas bueno es competitivo y no tenés una cadena en el tubo tenés millones entonces cuando el ADN polimera se manda y llega el momento de tener que poner una A puede poner una A normal porque de hecho está con lo cual va a continuar pero puede poner una A de un D-D-O-C con lo cual se va a detener las dos cosas van a ocurrir cuando tenés miles de millones de cadenas algunas se van a parar y otras van a continuar y los que van a continuar lo van a estar que aparezca la siguiente A donde se genera la misma disyuntiva digamos si entra la A normal continúa si entra la A del D-D-O-C ahí se detiene y así esto significa que se generan tantos fragmentos de diferente tamaño donde se paralizó la síntesis que es donde se encontró la A todos los lugares donde hubo A va a haber este fragmento este este etc etc y lo mismo para las demás listas de modo tal que si vos querés ver los fragmentos tenés que mandarte con una lectoforesis sembramos lo que ocurrió en cada tubo de ensayo acá está el gel y vemos un escalonado de bandas están escalonadas ¿cómo interpretarlo? imaginemos ahora podemos ver ahí que la secuencia voy a ir de atrás para adelante yo quiero conocer la palabra pero vamos a suponer que la palabra yo la conozco y quiero interpretar este dibujo para aprender no solamente supongamos que la secuencia de 5' a 3' sea la que hay está aquí abajo donde dice A, C, C, G, A, T, A, C, G mirá yo voy a hacer así tengo una cosa roja acá está mirá con acá está escrito mirá miramos con rojo está el di de oxionuclutio donde se detiene y con azul el nucleotio es normal empezamos de 5' está claro puede ocurrir que en 5' entre una A mala con lo cual ahí ni bien empezó se paró pero puede ocurrir que entre una A normal con lo cual esta va a seguir a la siguiente letra por lo tanto la banda que está más abajo que es lo más pequeño es una simple A un mononuclutio la siguiente letra que tengo que poner es una C puede ocurrir que entre una C trucha mala con lo cual ahí se detiene pero poco entra en una C normal la siguiente banda que está un poquito más arriba digamos es un dinuclutio esa C lo que estoy diciendo es que vos vas parando paraste en la primera paraste en la segunda todas las posibilidades se van a generar tenés miles de millones tenés un frumento que tiene una letra un frumento que tiene dos letras otro que tiene tres otro que tiene cuatro tres cinco trescientas no es cierto entonces por eso está este escalonado paraste en la primera paraste en la segunda paraste en la tercera paraste en la cuarta en la quinta la sexta entonces si vos lees de abajo para arriba este diagrama averiguas la palabra de cinco prima a tres prima por eso es A C C G A T A C G ¿Cómo te pueden preguntar esto en el choice? Ejemplo miramos acá acá te dicen por ejemplo o te lo pueden preguntar en el escrito en el regular también ha ocurrido pero por ejemplo vamos a suponer que te vamos a hacer este ejercicio primero y te encuentro este entonces le dicen mirá un paciente tiene una patología que sospechamos que es producto de una mutación en una proteína mutación acá mutación vos me habías preguntado y ¿cómo hace usted para detectar una mutación? vamos a suponer que la pregunta es esa ¿cómo hace? ¿qué técnica usted emplea para detectar una mutación? y lo que vamos a responder es que hay que hacer un secuenciado del gen y compararlo con el gen normal porque el secuenciado es lo más fino digamos es la única técnica que permite ver letra por letra con lo cual si vos ves el normal ves el del paciente y ves el normal y no ves ningún cambio decís no acá no veo ninguna mutación ejemplo eso en el caso de que te pregunten en el examen del día siguiente bueno acá está el secuenciado del paciente y acá está el secuenciado normal tenés que ver acá están las letras para llamar la palabra de abajo para arriba acá está la palabra del normal acá está la palabra del paciente y lo único que tiene que hacer es comparar letra por letra igual pero acá ves que hay un cambio AG si cambió por GT y marcar la opción de choice si fuera un choice que no me parece que sea muy grave esto es lo único que me permite saber si un ADN cambió o no no hay otra técnica la bandita la rayita todo eso no sirve para nada te puede orientar para sospechar de que algo cambió pero ¿en qué consistió el cambio? con la rayita ahí no lo podés averiguar tenés que secuenciar donde te canta letra por letra mirá cambió desapareció esto apareció esto cambió esto punto ¿está claro? claro bueno acá sería sí son dos letras que cambiaron ¿sí? ¿zafa esto? bien en la parte final del apunte bueno la cuestión es que cuando lleguemos no va a ser tan ruidoso porque la idea es que entonces están los problemas que no es que sea para tanto o sea suponer que es un simulacro de lo que va a aparecer en el choice que va a ser como choice eso y lo practicaría y hacia el final hay algunas aplicaciones donde dice vacunas o dice animales transgénicos que es medio como medio golazo pero pegale un vistazo y si vos consideras que no tiene nada útil ni temores que en el choice apagamos en el choice aparezca cualquier cosa y el otro